Vamos a empezar la ruta Nos vamos a alcanzar a la ruta 2 A ver si nos alcanzamos A ver que tal le damos hoy Ahora nos venimos solos porque No pudo venir a la ruta Pero vamos a ver que tal Vía de entrenamiento No pudo venir a la ruta 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 No pudo ver a ruta ¡Suscríbete! 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 Ahora si subí bien La ves pasar ahí Me la cobijé Le di mucha gas A la moto y es donde Se nos gusta de arriba Ya pasamos la ruta La cañada bonita Y ya me canse Ahora vamos a empezar La ruta 1.5 Próximamente vamos a hacer un video Con la WR450 Aquí en la ruta A ver que tal Se comporta Así como que ya necesitamos un poquito más de De motor Vamos a hacer un video 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 Entramos a la ruta 1.5 Tratando de alcanzarlos Llevan una hora de ventaja Ellos salieron a las 11 Yo salido a las 12 de mi casa Tomora y 15 Más o menos llevan de ventaja Más o menos llevan de ventaja